quiero mostrarles el diseño de casa campestre la bahía este diseño es pequeño compacto de dos pisos cuenta con cuatro habitaciones y cuatro baños aquí como lo podemos ver en el vídeo el ancho del terreno es de 25 metros y tiene su piscina hacia el frente este diseño tiene una particularidad y es que su techo es liviano en teja termoacústica de color verde que combinaría muy bien con la naturaleza con el verde natural aquí podemos ver que tiene una muy buena iluminación en sus cuatro fachadas sería muy ideal para terrenos ubicados en montaña o también terrenos planos al ingresar llegamos a una zona de porche cubierto con su puerta central luego llegamos a un ambiente de sala comedor y cocina principal de área social la sala cuenta con un muro central de televisión el comedor al medio y al fondo la cocina con un mesón isla de desayunador el diseño de la escalera está al centro que ocupa un espacio bien importante de distribución debajo de la escalera está el baño social una vez en el segundo piso tenemos nos distribuimos a tres habitaciones la habitación principal cuenta con su baño privado y con una salida a un balcón amplio hacia la fachada principal vamos a ver el render en planta arquitectónica con la distribución de los espacios interiores en el primer piso los primeros ambientes está la sala el comedor a la mitad y la cocina con su mesón isla está la zona de ropas al lado de la cocina y en la mitad está la escalera bajo la escalera está el baño social y al lado izquierdo en la parte posterior está ubicada la habitación de huéspedes con su respectivo baño privado aquí vemos un render en perspectiva aérea con más detalle del diseño interior vamos ver un análisis con el esquema de áreas fácil la casa con un espacio de 12 metros de frente por 11.95 metros de fondo lo tenemos ubicado en un terreno de 16 metros de ancho por 23 metros de fondo en este análisis no tenemos ubicada la piscina el área construida bajo techo del primer piso es de 111 metros cuadrados aquí podemos ver la distribución de los espacios interiores en el segundo piso contamos con tres habitaciones la habitación número uno que tiene su closet y un balcón hacia la fachada la habitación número 2 en la parte posterior con su closet y estas dos habitaciones tienen un baño compartido en la mitad luego al lado derecho tenemos la habitación principal mucho más amplia con un balcón hacia la fachada un vestir y un baño privado el segundo piso tiene un área construida de 82 metros cuadrados los invito para que sigan viendo las imágenes en render interiores y exteriores de este proyecto con el diseño interior ya más a detalle y para que visiten nuestra página web www.arquitectopablorestrepo.com y nuestras redes sociales allí podrán encontrar muchos más de nuestros proyectos y 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 Gracias por ver el video.